Miedos, fobias y temores Bueno, digamos, podemos decir que este tema tiene tres grandes columnas Una, todo aquello, todos aquellos miedos y temores que tienen que ver con la constitución de nuestra especie, es decir, del ser humano En segundo lugar, todos aquellos miedos y temores que tienen que ver con la constitución del individuo Y en tercer lugar, todos aquellos miedos y temores que tienen que ver, por así decirlo, con la conjunción de esas dos grandes áreas Y luego incluyendo todo lo que es la creación de la vida social, de la vida cultural Y ahí evidentemente en todo eso estamos incluyendo la vida económica, la vida política, las estructuras religiosas, educativas, jurídicas, etc. Son los tres grandes pilares alrededor de los cuales pueden estar todos nuestros miedos Mire, una de las cosas quizá más difíciles del ser humano es eso, es convertirnos en seres humanos Lo he dicho muchas veces, el proyecto humano es un proyecto de construcción Así como, y pongo un ejemplo que también he puesto otra vez, así como para hacer un edificio Un arquitecto y ese grupo de albañiles, de maestros, albañiles, etc. Tienen allí, allí al lado suyo, tienen toda una serie de materiales El cemento, el hierro, etc. etc. Todo lo tienen allí, ¿no? Tienen todos los materiales para hacer un edificio y el terreno Pero, amigos, para hacer ese edificio hace falta organizar todo eso de una determinada manera Porque todo eso podemos hacerlo un montón Y decir, mira, ya tengo aquí un edificio Porque está todo lo que se necesita para hacer un edificio Pero eso no es un edificio Eso es un montón de materiales que son necesarios para hacer un edificio Entonces, ¿qué se necesita? Una mente Una mente que organice todos los materiales de una forma Con una finalidad Que es la finalidad de que en esa finca, en ese edificio Van a vivir una serie de personas, una serie de familias Esa es la finalidad Y esos son los medios que tenemos para construir eso Los medios son los materiales Los medios son la inteligencia y el trabajo De todos esos operarios Que van a intervenir en la construcción de ese edificio Con el ser humano ocurre exactamente igual Tenemos una serie de materiales Pero esos materiales Tenemos que saber qué hacer con ellos Tenemos que saber construir algo con ellos Entonces, ¿cuáles son los materiales? Los materiales son nuestros deseos Nuestro cuerpo Nuestro cuerpo con toda la estructura corporal que tenemos Con esa estructura El cuerpo es algo Es, bueno, fundamental Fundamentalísimo, ¿no? Pero tenemos también los deseos Tenemos también nuestra capacidad de conocer Tenemos también nuestra capacidad de querer Nuestra capacidad, digamos, volitiva La capacidad de querer O sea Todos esos materiales Que son como esas cosas que necesitamos para construir Tenemos que coger nuestra mente Llevar todo eso a nuestra mente Por ejemplo Usted tiene un impulso de rabia, González O un impulso sexual O un impulso narcisista Narcisista quiere decir que usted Va a una reunión Y a lo mejor va allí pensando Que usted es el El no va más de aquella reunión Y él va con un sentimiento de arrogancia enorme Y va como queriendo apabullar a todo el mundo Con sus argumentos Con sus cosas, ¿no? Cuando usted es un elemento de esa reunión Importante Usted tiene que acoger ese sentimiento narcisista Que usted tiene de querer ser importante Llevarlo a su mente Y decir A ver ¿Qué hago yo con este sentimiento? No puedo ir a la reunión Allí arrasando con todo el mundo No Tengo que ir a la reunión Con un sentimiento de dignidad De sentir yo Mis ideas Como unas ideas buenas O mis pensamientos O mis iniciativas Pero voy a ir Como un elemento Más de esa reunión Un elemento importante Pero un elemento Que tiene que compartir Ese proyecto Que allí se va a debatir Con todos los demás Eso es Llevar ese sentimiento A la mente Para Construir Algo positivo Con él Es decir El edificio humano En este caso El edificio humano Que puede ser en este caso Un proyecto Que se va A debatir En esa reunión Con otra serie de personas Y que todos ellos Han de participar En ese proyecto Con cualquier otro sentimiento La sexualidad Por ejemplo Mire Ahora estos días Ha ocurrido aquí en España Un suceso lamentable Que ocurre en todo el mundo Un señor Que había estado Condenado en prisión Un montón de años Y ha salido A digamos Cogido Secuestrado Durante un tiempo Según parece Todos los indicios A una chica joven A una chica de 26 años Que había ido A ese pueblo Desde otra ciudad Para hacer Una sustitución En un Creo si no recuerdo mal En un colegio La ha cogido Parece ser Que la ha violado Y la ha matado ¿Qué ha pasado aquí? Que este señor Su deseo sexual No lo ha podido Civilizar No lo ha podido Civilizar No lo ha podido Llevar a la mente Porque si lo hubiera Podido llevar a la mente Hubiera dicho Vamos a ver Hubiera dicho algo así Tengo un deseo sexual No lo niego Quiero estar con una mujer No lo niego Pero ¿Cómo puedo llevar a cabo Ese deseo De una forma Que no sea Violar a una mujer? Que sea Compartir Mi cuerpo Y el cuerpo De esa mujer Compartirlo entre los dos Pero de una forma Agradable Respetuosa Y no Haciendo una barbaridad Tan enorme Como es Matar a esa chica Que por cierto Es una chica Que Las fotos que dan En la teoría Una chica Preciosa Aguavísima Una chica Bueno Que estaba en la flor De la vida 26 años Entonces Este señor No ha podido No ha tenido Y ahí deben haber Un montón de razones Por las que eso ha sido así No ha tenido La capacidad De mentalizar Su impulso De llevar a la mente Su impulso Para secundarizarlo Y para Hacer Con ese impulso Algo positivo Que hubiera sido Bueno para él Y también para esa chica Fíjese Hubiera sido Mucho más positivo Llevadas las cosas A esta situación Que este señor Hubiera dicho Bueno Imaginemos Que no No tengo ninguna mujer Con quien hacemos Pero hubiera sido Mucho mejor Haber ido A una casa De prostitutas Y haber tenido Haber hecho un amor Con una mujer Pero por lo menos No hacer una barbaridad Por lo menos Haber tenido Esa satisfacción Con una mujer En una de estas casas Y al menos No haber ido Por un derrotero Tan absolutamente Destructivo Como es ese Lo otro Era un mal menor No es que sea lo mejor Pero mejor que esto Por supuesto Pero ni siquiera Había tenido Se había dejado Avasallar Y llevar por ese impulso Y el impulso Le había llevado De una forma Como una fiera Como una fiera Como una fiera o peor A cometer Una barbaridad Tan enorme Y tan radical Entonces No es fácil Convertirnos en seres humanos No es fácil Pasar de ser Animales Inteligentes A verdaderos Seros humanos Hay muchos miedos ¿Por qué hay muchos miedos? Porque el camino Es largo Y es difícil Y tenemos que renunciar A muchas cosas Tenemos que renunciar A una descarga Primaria Una descarga primaria Es esto que hizo este señor Una descarga primaria Es descargar el odio De una forma bruta Yo puedo sentir Odio hacia alguien Sí El odio es legítimo Yo les he dicho muchas veces Que el odio es un sentimiento humano Y es legítimo Porque muchas veces Hay cosas Que no pueden No podemos sentir Hacer ella es amor Tenemos que sentir otras cosas Y es legítimo Pero una cosa es sentir odio O rabia Y otra cosa es saber Qué hacer con ella Eso es otra cosa Saber qué hacer con ella Exige Un esfuerzo De transformación Tenemos aquí Como una central Que es nuestra capacidad Cerebral alimentar Para Coger Todo eso Y convertirlo En una acción Adecuada Que puede ser De descargar esa rabia Sí Porque a veces Hay que descargarla Pero descargarla Después de haber hecho Ese proceso De transformación Y de construcción En nuestra mente De una acción De una decisión Que no sea Una locura Y que sea Incluso constructiva Porque yo puedo decirle A ese señor Que me ha hecho Una pasada Muy grande Puedo cogerlo Y decir Oye mira Esto Esto que me has hecho No te lo voy a permitir No lo sé Y va a tener consecuencias Y quiero que lo sepas Y esto se puede decir Y esto Puede convertir El sentimiento de odio En un sentimiento Civilizado En un sentimiento Que se descarga Pero no de una forma Matando a ese señor O dándole con un Pate de béisbol En la cabeza ¿No? ¿Eh? Que sería Una cosa Absolutamente primaria Como esto Como estos ejemplos Que le he puesto Hay montones De ejemplos Donde lo primario Ese material Que está allí Para construir El edificio Que está en nosotros Tenemos que cogerlo Como el arquitecto Y los Los trabajadores Los saldañires Tenemos que cogerlo Ponerle mente Organizarlo En nuestra mente Para saber Que hacer con él Pero ojo Porque ese proceso Es largo Es individualmente Difícil Pero como especie Es muy difícil Y depende De lo que hagamos Con todo esto La sociedad Que vamos a construir Si hacemos Con todo esto Barbaridades Construiremos Una sociedad Dislocada Enferma Loca Desnaturalizada Si lo hacemos bien Construiremos Una sociedad Buena Una sociedad De individuos Libres De individuos Razonables De individuos Solidarios De individuos Fraternos Donde Todos nosotros Nos sentamos Nos sentamos Embargados Metidos En un proyecto Colectivo De construir Este mundo Construir este mundo En relación Con todo el mar Y en relación En una relación Respetuosa Con la naturaleza Y si no Pues hacemos Lo mismo Que las personas Pueden estar locas Este mundo También puede Estar loco Y muchas cosas De este mundo Están locas Porque no Hacemos Bien Esa construcción Por tanto Ese es el primer Miedo De los seres humanos El miedo Que tenemos A esa transformación A todos los procesos Que hay En ese proceso De construir Transformación Que nos asusta Y nos da miedo Y preferimos Quedarnos En una postura Más primaria Más cómoda Más reactiva Más Más de Como que No queremos Hacer el esfuerzo Como que Bien está Así Pero claro Eso tiene Muchas consecuencias Todo lo que hacemos De una forma primaria Sin haber Hecho ese proceso Tiene Consecuencias Y muchas de ellas Son consecuencias negativas Sea con nuestros hijos Con nuestras mujeres Las mujeres Con los hombres Con nuestro trabajo En los proyectos De la sociedad Con los amigos Etcétera Por tanto Esa es la primera Fase De los Miedo La segunda Está en el proceso Individual Es decir Como ya les he dicho En los vídeos Que he hecho Sobre psicología El ser El proceso individual Es también Muy complicado Y muy difícil Ahí tenemos Que construir También algo Y sobre todo En los primeros Diez años De la vida Que son como Los años En los que Construimos Esos pilares Pilares De nuestro edificio Pues ahí puede Si el edificio Está mal construido Si está Si el edificio Digamos Está como No está en armonía Si todos los elementos No han construido Como en el edificio En el edificio Que un edificio Que hacemos No están bien Imaginen ustedes Que el yeso Y el yeso El hierro Y el cemento Tienen que estar De una determinada manera Imaginen ustedes Que eso Eso no se hace bien Por lo que pasará Con el edificio Si que habremos Hecho un edificio Pero cuando el edificio Este terminado Pues empezará A sufrir problemas Los cimientos No están bien hechos Los materiales Que han empleado Son inadecuados Y por tanto El edificio Puede agritarse Puede deteriorarse Rápidamente Incluso habrá que demolerlo Porque no pueden vivir Y esto sucede De vez en cuando En algunos edificios Entonces En ese proceso individual Hablo ahora Del proceso individual Puede Puede Crearse Patologías Por ejemplo La psicosis En los primeros años De la vida Al principio De la vida Las estructuras Por verla Están patológicas En los siguientes años Por ejemplo Digamos Tres años Hacia En esa primera fase De la infancia Donde Desde los dos Tres años Hasta los Seis, siete O ocho años O bien O bien Podemos Crear Una neurosis Que es La patología Que dentro Del proceso evolutivo Está más Más adelante Es cuando ya El yo Está más constituido Y más elaborado Y por tanto Es una patología Menos grave Las patologías Son más graves En la medida En que el yo No se ha desarrollado Menos Si es al principio El yo todavía No está desarrollado Y por tanto El ser humano Está indefenso Ante los problemas De la vida Si ella Cuando un niño Tiene tres años Ya tiene un poquito Más de fortaleza Si hasta los tres años Ni todo le ha ido bien A un niño Y a partir de los tres años Empieza a tener problemas Por cosas que pueden ocurrir Por problemas económicos graves Porque puede morir el padre Porque pueden haber accidentes Porque pueden haber muchas cosas Ese niño Tendrá problemas Que pueden ser incluso importantes Pero ya no serán tan graves Como el niño Que ha empezado la vida Con problemas ya muy graves Y luego Estará La neurosis Que son cuando Los problemas La patología Se produce ya En un periodo Un poco más avanzado Más avanzado 5, 4, 5, 6 años Y que puede ser también Muy importante Pero que ya no es Una psicosis Ni una estructura Borderline Presicótica Narcisista Etcétera Etcétera ¿No? Entonces Dentro del proceso Evolutivo Individual En la medida En que la organización De la personalidad Es más deficiente Los miedos Van a ser más grandes Por ejemplo Un niño Que A partir de los Dos años Está teniendo Conflictos muy graves En su familia Va A tener muchos miedos Va a tener miedo A casi todo A casi todo ¿Qué pasa? Que cuando sea adulto Esos miedos Que están en relación Con una deficiente Cohesión Cohesión De su personalidad Digamos De estructuración Cohesión Formación De su personalidad Van a aparecer Ante los problemas De su vida adulta Con su mujer Con sus hijos Con su trabajo Con sus compañeros Con la vida en general ¿Por qué? Porque Los miedos Los miedos Son una consecuencia De una personalidad Que está mal organizada Como en ese edificio Si a los tres años De construir un edificio Empiezan a A agrietarse Los tabiques De todo el edificio La gente dice ¿Pero qué ha pasado aquí? Pues a lo mejor Eso es simplemente Porque los cimientos De ese edificio Están mal hechos Y se han movido Los cimientos Y ha creado Pues una Una agrietación Un agrietamiento De todo el edificio Entonces Los miedos Tiene esta segunda parte Los miedos Que tienen que ver Con el desarrollo individual Y cómo ha sido La organización interior Que se ha construido En ese desarrollo En el tiempo Y en el espacio Y luego tenemos La tercera parte Que son los miedos Que surgen En nuestra Vida social Cultural De sociedad Como sociedad La sociedad Que es Esa Una serie De individuos Una sociedad Es un montón De individuos Interrelacionados Interrelacionados Para Que tienen Una convivencia Que conviven Y que Tienen en común Realizar una serie De cosas Una serie De fines Con una serie De medios Con una serie De medios Entonces Todo ese proceso Colectivo Puede estar Bien hecho O mal hecho La cultura Que son Digamos Esa conjunción De ideas De pensamientos De deseos De sentimientos Colectivos Colectivos Pueden realmente Ser sano O ser insano Nuestros objetivos Colectivos Políticos Económicos Religiosos Culturales Educativos Pueden estar Mejor O peor Organizados Pueden ser Más sanos O más enfermos O sea La vida cultural La vida social La vida económica También puede ser sana O puede ser Estar enferma Evidentemente No está enferma Porque si Está enferma Porque nosotros No somos capaces De construir algo Que esté Que donde Los fines Sean siempre buenos Por ejemplo Si en una sociedad Lo que nos mueve No es el bien común No es El respeto al otro No es La sana relación Con los demás Sino que nos mueve El afán de dinero El afán de prestigio La fama por la fama Etcétera Evidentemente No vamos a construir Una buena sociedad No van a ver No va a haber Una urdimbre Social Política Económica Que lo cohesione Todavía Que lo organice Todavía Para producir Seres humanos Sanos Y sin Miedos Lo he dicho Otras veces Una sociedad Donde Unos pocos Tienen la mayoría De los bienes Que sean bienes Económicos O bienes Digamos De Digamos De la De la tierra Por ejemplo Por ejemplo O bienes Materiales O bienes Inmateriales Por ejemplo Las ideas También son bien Y las ideas Pueden ser Digamos Algo así como Tomadas Por unos pocos Me contaba Me contaba Hace poco Otro Otro psicólogo Mucho más joven Que yo Una noticia A ver si la Era algo así Como que una empresa China Había comprado A otra empresa Por mil millones De euros Me decía Y me decía Esta persona Y aparentemente No hay ningún beneficio Y yo le decía Digo Entonces ¿Cuál es el beneficio? Dice El beneficio Es la información Es que Esa empresa La empresa Que ha comprado Estos señores de China Ha comprado Esa empresa Mueve Mucha información Y me decía Imagínate Que Todos los individuos Que ahora Va a controlar Esa empresa Dicen que les gusta El azul ¿Ven? Nos gusta mucho El azul Pues entonces Esa empresa Puede fabricar Vestidos O trajes Azules A montón Y se compraron Mucho Porque a todo el mundo Le gusta Imagínate Que todos esos individuos Que son millones Dicen que le gustan Mucho los coches Tal, 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 tal Y lo expresan De una forma De tal Toda esa información Recogida Puede ser Que esa empresa Tenga una fábrica Enorme de coches Y empiece a fabricar Coches mucho mejores Que la competencia ¿Por qué? Porque sabe Que al ser del gusto De toda esa gente Luego los van a comprar O sea Este era el beneficio El beneficio es Que millones de datos De información Conforma Una estructura Cognitiva Que permite Que un negocio Compita Favorablemente Por encima De otros En el mercado ¿Ven? Claro Pero si creamos Una sociedad Con estos fines Con esta cultura Con estas ideas ¿Qué va a pasar? Pues que estaremos Arruinando la naturaleza Porque estamos Consumiendo Materia prima A montón Más de la que La naturaleza puede Más que La que deberíamos Tomar de la naturaleza Y luego Eso está influyendo En que Unos individuos Tengan un poder Enorme Sobre otros ¿Por qué? Porque millones De individuos Dependen De unos pocos Porque son los que Tienen el poder económico Y si yo dependo Si mi vida Mi sueldo Mi familia Mi bienestar Etcétera Depende del señor De un señor Que tiene millones Y millones Mi sueldo Depende del señor Pues yo me haré Una persona dócil Pasiva Temerosa Dócil Que no Me atreveré A levantar la voz Y decir Esto no está bien Esto no se puede admitir Usted Por ejemplo Me contaba el otro día Una persona Dice Dice Yo trabajo tantas horas Esas horas me las pagan Me pagan Estas horas Me decía Dice Pero luego hago A veces Hay días que hago Cuatro horas más Dice De eso no me pagan nada Dice Y yo le decía Pero No puede hacer nada Por esto Dice Mira Dice En mi empresa En mi empresa Todos los que han protestado Por esto Se han ido a la calle Les ando al finiquito Sin darle ninguna explicación Les ando al finiquito Y le han dicho No necesitamos más gente Claro Esta persona Esta persona Que me he contado esto Tenía tres hijos Tenía una familia Tenía que apagar la luz Tenía que apagar el gas Tenía que apagar el piso Tenía que apagar un montón de cosas Para este hombre Aún incluso Aún con buena voluntad Y con buen deseo No es fácil No es fácil Enfrentarse con una situación Cuando sabe que se está jugando El sueldo Que es el que él necesita Para sacar adelante su familia Entonces Ahí aparecen En una sociedad Así Aparecen muchos miedos Por tanto Tenemos tres grandes pilares de miedo Aquellos que están basados En la constitución de la especie De pasar de ser animales inteligentes A verdaderos seres humanos Aquellos que están en relación Con la construcción del individuo En su proceso evolutivo Y aquellos que están dentro De la construcción De una sociedad De un conjunto De millones de personas Que viven en grupo Compartiendo un montón De cosas materiales E inmateriales Con unos fines Y con una serie de medios Ahí surgen miedos horrorosos En cada uno De esos tres pilares Que son los que sostiene el edificio Y fruto de esos De cómo sean esos pilares Pues será el edificio ¿Estará bien o estará mal? Por tanto Los miedos son una consecuencia De procesos complejos Podía hablar ahora Podía hablar un poco De los miedos Que surgen en cada proceso Por ejemplo Hay miedos Pero quizá esto Es mejor dejarlo Para otro Hay procesos que tienen Hay procesos que tienen que ver Por ejemplo Con las estructuras histéricas Hay miedos que tienen que ver Con las estructuras histéricas Con las estructuras Por ejemplo Solo diré una cosa Las estructuras fóbicas ¿Cómo funcionan? Mire Los miedos En las estructuras fóbicas Funcionan de la forma siguiente Por ejemplo Les pondré el caso de Freud El caso Juanito Juanito Brevemente se lo voy a decir Juanito era un niño De cinco años Hijo de un señor Que Freud Tenía relación con Freud Este niño Este señor Le dijo a Freud Que su hijo Que su hijo tenía mucho miedo A los caballos En aquellos tiempos En la Austria En aquel tiempo Había muchos carruajes Estirados por caballos Y que el niño Tenía un miedo horroroso A los caballos Entonces Freud Empezó hablando Con este padre De este niño Se dio cuenta Fue dándose cuenta El trato que el padre Tenía con el niño Y como era el padre Y la madre Etcétera Etcétera Fue entendiendo la situación Y se dio cuenta Que el niño Lo que había hecho Es desplazar Proyectar En un objeto externo En este caso Los caballos El miedo Que el niño Tenía a su padre Para el niño Era más económico Psíquicamente Desplazar su miedo A los caballos Que tenerlo De una forma Tan abrumadora Hacia su padre Es verdad Que esto Limitaba Su radioización Porque muchas veces No podía salir A la calle de paseo Porque tenía Se ponía Muy mal Cuando veía Esos caballos Pero Pero Realmente De esta forma Compensaba un poco Le compensaba un poco Porque Aunque tuviera límites Sentía menos miedo Entonces Las estructuras fóbicas Que son estructuras neuróticas Son estructuras fóbicas ¿Por qué? Primero Porque hubo un momento En su evolución individual En que Se creó dentro De ellas Un miedo Un miedo Un miedo Que En ese tránsito Hasta la vida adulta El miedo Se ha quedado ahí En su inconsciente Y llegado Un momento El miedo Se proyecta Fuera Se proyecta Fuera Y entonces Uno puede temer Mucho Por ejemplo ¿Qué le diré yo? A la oscuridad A los ascensores A las plazas públicas La claustrofobia La 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 agorafobia Puede temer mucho Porque esos sitios Físicos Representan Representan Son símbolos De esos miedos Por ejemplo Una plaza pública Puede ser símbolo De inseguridad De soledad De ser una persona Muy insignificante De De Como ejemplo Del miedo A los demás Como que los demás Son así Te hacen sentirte Como muy pequeño Como muy poca cosa Como como Y eso a su vez Enlazar con temores De sentirte Como muy Muy rechazado Muy olvidado Muy poca cosa Esta es El funcionamiento De las estructuras Fóbicas Que es un tipo De neurosis Hay fobias También Pero no No debemos llamarle Estrictamente fobias Porque la fobia Las atribuimos A las estructuras Neuróticas Fóbicas Hay otros miedos También Que son De las estructuras Borderline Y no digamos De las estructuras Psicóticas Esos miedos Tienen sobre todo En una Tienen su origen Sobre todo En una Fragilidad Enorme Enorme De la personalidad Del individuo Es decir Todo ha quedado Organizado De una forma Mala De una forma Frágil De una forma Que esa persona No puede Enfrentarse A la vida Y ese Enfrentarse A la vida Con una personalidad Muy frágil Hace que la persona Tenga miedo Pues a un montón De cosas Ahí puede haber miedo A las enfermedades Puede haber pánico Puede haber miedo A cosas Que a lo mejor Otra persona No tiene miedo Por ejemplo Puede haber miedo Un miedo horroroso Cuando piensa Estoy en una empresa Han despedido a alguien Y yo estoy horrorizado Porque a lo mejor Me van a despedir A lo mejor No lo van a despedir Pero la persona Crea un montón De miedo Porque esa situación De seguridad Está en relación Con esa organización Deficiente Desequilibrada Frágil Que se formó En esos primeros años De la vida Y de ahí proceden Los miedos Porque eso Ha quedado ahí En la personalidad Ha quedado en el inconsciente Esa fragilidad Y luego aparece En relación A muchos problemas De la vida Desplazando A esos problemas Esos miedos Que proceden Y que tienen Un origen En el pasado Pero que se proyectan Y se desplazan En el presente Bueno, pues Nada más Gracias Y nada Hasta el próximo vídeo Gracias a todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!